las únicas tres copas que deberías de tener para tus vinos. Ya en otro reel te hablé sobre la diferencia entre las copas de cristal y las de vidrio, pero hoy quiero contarte cómo es que la geometría de la copa, es decir, la forma, también es importante. Normalmente lo que se busca es que la boca sea más angosta que el cali y lo suficientemente amplio para darle al vino espacio para respirar. Ahora, empecemos con la copa para vino espumoso. Aunque la copa flauta ha sido la norma por mucho tiempo, últimamente está pasando de moda y se está prefiriendo servirlo en una de vino blanco. La razón es porque con estas copas se pueden coleccionar mejor los aromas y así disfrutar al máximo de los sabores de nuestras burbujas. Así que esta sería la copa para vinos espumosos, blancos y rosados. Ahora, para los vinos de Burdeos, la copa tradicional es el Tulipán. Copas para vinos poderosos como la Cabernet Sauvignon, esta es la copa estándar que prácticamente funciona para cualquier vino tinto e incluso cerveza. Básicamente, que el talis de la copa sea más amplio que la boca. Y para vinos de Borgoña o Pinot Noir o uvas que necesitan más oxígeno para abrir mejor, se recomienda que el bowl sea todavía más amplio para permitir que emanen sus delicados aromas y respiren todavía mejor. ¿Ya tienes estos tres? Cuéntame, ¿cuál te falta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!